Greta, ven, 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 mira que endota Esto ni lo toques ¿El qué? El gatillico este, ni lo toques ¿Ni lo toques? Si yo no lo toco ¿Entonces por cómo se te ha soltado? Pues porque eso estaba tambaleándose, nadie lo ha conseguido poner para que no se tambaleara eso y entonces se suelta porque pones el móvil y como el móvil pesa hace el clon y se tira por un lado y entonces el gatillico se quita Pues no lo vuelvas a tocar, eh Pues va a pasar Que yo estaba volviendo a la serie Vale, pero espera, primero va a enseñar los perros y ya no me voy Greta, ven Pues vamos a pagar el kilo de perro Si yo Si, la blanca, no Las otras grandes, sí, pero la blanca Ven, Blanquita Greta, ven Es que os quiero enseñar los perros La blanca tenía más miedo Greta Ven, mi amor, ven Ven, que te vea la gente Ven Dios mio, yo también soy grande Greta No te quiere, no te quiere No, es que este petro no me quiere, es malo ¿No ha estado contigo nunca? Ya, pues no me gusta Es muy malo Las instrucciones yo te las he acercarle No quieres hacer No, no, no No, 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 déjamela Que me la llevo en mi habitación O qué Que no se me ha hecho Se está mirando por toda la casa Sácalas un momento a la... A ver el jardín ¿El helo te lo llevas o no? Sí ¿Lo habéis conseguido poner? Sí Ahora me he tratado con cuidado, eh Que no toques esa pieza, chica Te la acaban de decir Pero que tengo que tocar es esta Joder A colocar esto, hijo ¿Dónde está? Pero lo que te he dicho de ser al perro Eso no lo has hecho Que ya voy Pero te estoy llevando al perro No puedo llevar un perro en brazos Para sacarlo Que no quieres salir, ¿no? De verdad Está bien Yo por qué no voy a mandar Que no lo toques Sí, no, no Ya ves A mí me caen todas, tío A mí me caen todas Vamos a casa A cada ratito A cada ratito la sacas Venga, vamos a casa Venga Dana Vamos Pero esto es no me lo he visto Venga, venga a casa Vamos Venga Vamos No, porque por ejemplo No estoy cambiando de tía De algo hacia la edad Dala Y me voy a llevar a casa Bueno Méteme a la gana A ver Habéis visto como me habla Para que luego me preguntéis No, no, no Quiero porque no está Mi madre en el directo Y lo digo Para que luego me llegáis Es que no le puedes hablar así Y a él no le contestas A algún día le contesto Pero habéis visto como me habla, ¿no? Pero luego cuando me contesto Me dice No le contestes Para que entendáis Lo que tengo en casa ¿Sabéis? Para que entendáis lo que tengo en casa Están amargados Un poco amargados Un poco Un mucho En mi caso Están amargados Pero si es que De encima Dejamos Que Cuando le contesto Cuando le contesto Pues bueno Pues aquí estamos Y la otra Bueno También le hable Así A mi hermano No le hable A mi hermano No le hable A mi hermano Pero vamos a cortar Y vivimos en su casa Pero vaya Yo te entiendo Yo te voy Y vivimos en casa De mi madre Sí, ahora mismo Pero Es que Estela Si tu madre Lo defienda Él, ¿sabéis? Y luego mi madre Me pregunta Que por qué no me cae bien Dios mío Carmen Y Pero eso Bueno Y por qué no vives Con tu padre Pues por qué no Carmen ¿Qué ha pasado? Pues el robo Es que se ha puesto loco Hay que estar agregando Que ya lo tengo El aro Es que Que no se ha agarrado No sé qué Dejalo Dejalo Se acabó esto Que no, chicos Se acabó La conversación Que la vamos a liar Y no queremos liar La sabéis Entonces no vamos a callar La boca Ya está Que es lo más fácil Que vamos a hacer callarnos Los callamos la boca Se acabó Qué mal rollo Bueno Puedes repetir Por qué no vives con tu padre Pues porque No vivo con mi padre Porque vive en un huerto Y Él trabaja mucho Estaba como Despreocupado de la vida Y entonces yo paso Hostia Mira la cara Me tendría que duchar Y no me dejan ducharme Si me voy ahora A ducharme Echan la bronca Y me gritan Bueno Es que es muy fuerte Pero bueno Igual que No sé Va a callar Se acabó Dios mío Me tengo la cara Dañana Ya verás Todo bronca Nada Mi 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 Hola Chacho Loco Hola Chachita Loco Chachita Loco Pero tú no vivías Y estuve viviéndose Hace dos años Y en junio Cuando terminé Los estudios Volví a mi casa Hasta ahorrar Para comerme un piso Al final Al final Lo de mis La presentación Me la han cambiado Y no me voy a poner Ese conjunto Me voy a poner Vestido rojo Que se va en directo Choquito Como un peluche No te arrastres Que lo vas a irritar No, sí Ya lo he irritado Pero Tu hermano es pequeño Mi hermano tiene 15 años Carmen No te lo toques la cara No puedo chicos Estoy muy Estresado Cómprate un piso Estoy ahorrando para ello Ah, pero Lo vas a arreglar ¿No? ¿El qué? 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 Me han leído Estoy aquí Mi hermano me ha dejado Sus cosas aquí Y no los puedo leer Porque estoy aquí ¿Vale? Que estoy buscando Lo que me falta Para las fotos Pero estoy aquí Y no he muerto No sé si me voy a poner Y es que voy a ir Y me voy a poner El verde otra vez Pero si me voy a poner El verde otra vez Tengo fotos Te llevo los hijos Hasta luego Ya no pienso Y es ríese Y luego había dicho Que me iba a meter El lámina me lo he metido Ay, me tiene que meter Me lo he metido Me lo he metido ¿Ves? Yo como ando Que ando muy torpita Hoy Yo ando muy torpita Y ya no me lo he metido A ver El vestido Este rojo Que decías que estaba Que te estaba grande Pero era muy bonito ese No Corazón El rojo Largo que he comprado ¿Qué te pasa? Acabo de entrar Nada Yo estoy hoy En las nubes Cansada Agotada Tal cual Estoy en otro mundo Chicos Chicos Hoy no estoy en mi mejor día Tengo la cara Pues como la tengo Me la toco Estoy estrenada Mi hermano está arriba Carmen Elieto ¿Lo veo alguien de tu familia? Pues a veces sí A veces no ¿Cuántos años tienes? 19 ¿Te gusta el cine Y el voleibol? Pues sin más El cine sí Me encanta ver películas Pero el voleibol Pues no me llama A ver Voy a revisar En este móvil Digo la cara Ay Dios mío Bronca mañana Bronca Bronca Tócame la cara Ale Es un desastre Vale He metido Ah Pero No he metido El blanco ¿Por qué no? Oh Ya va a lavar La señora De magalaga Ya está Gratandito ¿Por qué te van a regañar Mañana? Pues mira Por llevar lo que llevo La cara Más que nada ¿Por qué te van a echar la bronca? Suele gastar mucho al mes Soy un muy gastador así Pero intento hacer Porque me quiero comprar El piso También me hago mucho No me puedo No me gusta Y eso Me he olvidado Lo he dejado Así bien Y me he dejado Me lo he dejado Entonces No me voy a meter Este Porque también es blanco Así Este me lo meto Y esto Lo apañamos Vamos a seguir mirando Porque te van a rendir Para dejarlo De verdad Mañana tienes que trabajar Mañana tengo que trabajar Y me va a echar la boca Porque me estoy tocando esto Y es que me molestan ¿Sabes? Y yo me toquite Y luego ahora no demasiado Cariño Chocolate Y le soy el choco blanco De mami Desde que empezaste a tocarte La pala Estás peor No te la toques Ya lo sé Que estoy peor Es que estoy muy nerviosa Me pongo Uff Acá niño Toco Toco Al final Quiero llegar a esta casa De casa A las 6 Mi cara Mi coquito Coquito Soy el conquito De mamá Soy el conquito De mamá Díselo Soy el conquito Conquito Cuatro tequila Mi amor Es verdad Hazme casarte un poquito Que no me da tanto Lo que más me hace Es ponerme la cara peor Pero por qué me voy a chupar las uñas Me vas a estropear las uñas A ver si No me voy a morder yo las uñas Porque me las han puesto así Y me las vas a morder Tú Oye Oye Mirad que me muerde Me chupa Le gustan mis uñas ¿Qué? ¿Te gusta mi señal caño? Pero no me muerda Las uñas que he hecho por allá Conquito Mira en el cático Dile soy conquito Soy un perro malo Bueno Seguimos Hoy no es mi mejor día Ya lo soy Pero bueno ¿Cuál es el chocolate que más te gusta? El de Lin De chocolate con leche Ánimo a votar a ¿Cómo? Te has equivocado Votar a Carmen Hernández Bloquear y silenciar Esto es el modelo Sí Ahora me muevo la cara de esta tabla Pero sí Soy modelo A ver División de outfit Llevo 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 este también Este también lo llevo A ver si me dejo alguno Y le he dicho Que me llevaba también El body negro ¿Verdad? Sí El body negro Y el de cuero marrón Vale Sí Tiene que haber El de 7 outfit Sí Yo creo que están todos Vale Y de zapatos Hemos dicho Los tacones Esos Me voy a llevar también Los tacones Yo creo Cariñona Baja para abajo un poquito ¿Qué has estudiado? Yo La eso y guardo medio Porque cuando Terminé el guardo medio Ya me habían llamado Para trabajar de modelo Y ya dije Pues bueno Pues tal Ponte Ponte Coge un trapo Y yo me des un poco Combinada Vale Venga Ahora lo hago No te toques ahora Con la baba Es que Me importa Ahora No os preocupéis Porque voy a empezar Ahora Es su perro Que mala Es mi perro Es verdad Y si te estás mal De la pinza ¿Cómo? Pues decidimos Buscar a otros chicas A ver si Hacen director Y decimos Tu nombre Pues a ver Depende En teoría Sí Y en teoría No Porque no me gusta Que haga la gente Eso Más que nada Porque no sirve Para nada Más que para Para crear haters Y lo de la Renfe Pues eso Eso es muy bueno Te voy a enseñar Además los vídeos Para que lo veas Bueno